Para mí es muy bien visto que el Ministerio de Industria y Comercio apoye este tipo de iniciativas ya que nos permite darle al talento joven que viene subiendo en nuestras sociedades la oportunidad de insertarse en el mercado laboral brindándoles la oportunidad de adquirir conocimientos que serán empleados durante toda su carrera. Hablando sobre la experiencia que he tenido en SEMAS Dominicana, tengo que decir que ha sido algo fascinante debido a que yo he podido validar y poder conocer los diferentes procesos, cómo trabaja una industria real y así poder formar tanto mi carácter como mis aptitudes profesionales para así poder desempeñarme mejor dentro de la empresa y en un futuro ser de apoyo a toda la sociedad. Yo creo que ha sido algo que de verdad ha sido enriquecedor. Cada día aquí es una nueva oportunidad para aprender y desarrollar mis habilidades y competencias. Algo que me gusta de SEMAS es que la salud y la seguridad del personal es prioridad, ya que desde la inducción de seguridad nos orientan a realizar las actividades y a desplazarnos dentro de la planta de forma segura. Para SEMAS es responsabilidad el apoyo de las comunidades donde estamos presentes. Por eso al escuchar de este proyecto nos interesamos inmediatamente y abrimos nuestras puertas para que sean nuestras instalaciones usadas en el desarrollo de este nuevo talento.